Mucha felicidad, la recompensa de todo el trabajo que hay detrás, todo el entreno, tantas horas de esfuerzo. Yo no compito para ganar a otra gente, compito para ganarme a mí misma. Campeonada de España de 60 vallas en fecha cubierta. Supongo que al fin y al cabo es la prueba que más me entretiene hacer. Es muy técnica, en las vallas un solo fallo te condiciona para toda la carrera. Somos así los atletas, nos gusta poner en un lado difícil. Yo siempre he estado aquí desde pequeñita viendo entrenar a otra gente y empecé a hacerlo creo que a los 8 años. Nunca puedes dejarlo todo por un deporte y menos si es el atletismo. Lo importante son los estudios, tener una buena formación en otra cosa, ganarse la vida de otra forma que también te guste. Acabo de empezar diseño gráfico y me gusta muchísimo y tengo muchas ambiciones centradas al diseño en el futuro. Otros atletas necesitan su entrenador 24 horas al lado suya para decirle me duele aquí, me duele aquí, me duele allá. Y yo tengo la suerte de que lo tengo en mi casa y le digo, mira papá, estoy muy cansada, estoy reventada. Y él me dice, bueno es lo que toca, es lo que toca. A mi padre le da igual que yo gane un campeonato de España, que gane la carrera de mi pueblo, me da exactamente igual. Con que yo sea feliz, eso es lo importante para él. Todo el mundo quiere mostrar unas olimpiadas, pero todos sabemos lo difícil que es estar en unas olimpiadas. Voy a mis competiciones, voy a mis campeonatos y tengo mi objetivo con los pies en la tierra. Esto es para disfrutarlo, para disfrutarlo y si gano algo importante tengo que disfrutarlo y no centrarme obsesivamente en lo siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!